Que vales mucho. Primero tenemos que aprender a conocernos bien a nosotros mismos, a valorarnos. Hay mucha gente que está contigo. Que lo cuentes. Denuncia a esa persona que te maltrata. Que te armen de valor. Que eres mujer y no, por eso vales menos. Adelante. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden el lodo. Hola mujer, cuando tu agresor venga y te diga que tú no vales pues piensa que sí, que vales mucho ante Dios y ante todas las personas porque si hay gente a tu alrededor es porque vales mucho y siempre vas a tener un apoyo llamando, por ejemplo, al 016. Si eres víctima de violencia de género es importante que lo cuentes, que se lo comuniques a tus seres queridos y sobre todo que ya pasas a tu vida. Que busque ayuda y que se enfrente a lo que sea y que no tenga miedo. Para la prevención de la violencia yo creo que primero tenemos que aprender a conocernos bien a nosotros mismos a valorarnos como personas y a saber darse cuenta desde el primer momento cuando alguien o tu pareja o cualquier persona es violenta contigo. Creo que eso es lo mejor para mí. Que te armen de valor, de un stop a esa situación y denuncies por ti y que denuncies un maltrato por ti, tus hijos y por tus seres queridos. Nuestra zona hay mucha gente que está contigo. Sal de tu domicilio si eres una víctima de agresión. Tienes que pensar que eres mujer y no por eso vales menos. Que vales tanto como el hombre, o sea que pide el mismo respeto que tu das. Siempre, ni un insulto ni una falta de respeto. Pide y exige tus derechos por sobre todas las personas. Si eres víctima de violencia física, psicológica es importante que llames al número 922-200 para que puedas informarte y que te den una atención. Yo le recomiendo a todas las mujeres que rompan el silencio, que tratemos de dejar el miedo a un lado y que hoy por hoy, pues, si es un progresor, que hagamos adelante con ellos y que hagamos realidad lo que es la igualdad. Denuncia a esa persona que te maltrata. Que no se apaga como una piedra que nace polvo. Contraces. Aperto 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 Aperto